Música Hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video Y bien, este es un video muy especial Que les tenemos enhorados los de Retro Games y yo, obviamente Y es que vamos a hacer un sorteo Si, ya les había dicho en el video pasado Esta vez va a ser de dos posters No sé si sean de Fines and Freddy's O la verdad no sé, estoy bien No estoy muy bien seguro Solo sé que van a haber dos posters Offline dice que va a sortear Unos calzoncillos Unos calzoncillos, a lo 8 Senpai, dame rabo Mirad, una orgía de 8 Y también va a sortear una playera de Tokyo Bowl No sé si la quiera sortear, la verdad no sé Lo que tienen que hacer para entrar al concurso Es este... Meterse al hashtag, o sea, escribirlo en Twitter En hashtag, o sea, sí Denmelo ya o fliparé Así, así, así Aquí está abajo Aquí Ahí tienen que poner Los mejores momos Que se les ocurran de todos los videos que llevamos Me deben de seguir en mi Twitter Llamado Arroba Kevin Axel Juárez Y también Les tienen que estar suscritos al canal Esto es para entrar al concurso O sea, tienen que hacer momazos De cosas que hagamos ahí Y Ya en otro día No sé si El viernes Este... Vamos a estar checando los momazos Y el viernes Vamos a ir a comprar los posters Y tal vez hagamos un directo No estoy muy seguro, la verdad Pero bien Creo que sin nada más que decir Eh... Quiero mandar saludos A las siguientes personas Quiero mandar un saludo A Koechan Que por cierto Ella fue la que me dio la idea Para hacer este concurso Un concurso Bueno, este concurso de momos Quiero saludar a Jimena Guadalupe Sazueta Algo así También quiero saludar a ItSazuke031 A JPZ Direct Eh... A Felipe Martínez A Sonic Adilar López A Diego Pablo Dueñas Delgado A Vaporin Joker A Emiliano Lozano También a Antagonista 2911 Y a TechCrack 785 A Alfredo Monroy A Misaki Kusakabe Algo así se llama Eh... Denle like a este video también Sí, obviamente Pero bien Esto es un aviso Ya después serán los informes Ya hasta les enseñaré aquí los posters Y las playeras Y los calzoncillos Me despido Bye Ostäing M El viento A... ¿Re...